González, que es el único que se queda al frente. Gran servicio, Henry Martín en el área, mete centro, remate, gol de la América. ¡Gol de la América! ¡Emilio Lara! Es un gol en 25G. Innovación con propósito. Era mucho el asedio de la América. Hasta que llegó esta jugada. El centro, como se robó desde su lateral derecho, Emilio Lara. En la línea defensiva junto con Aquino. ¡Acá viene el remate! ¡Volpi! ¡Volpi! ¡Volpi sensacional! Hidalgo ya cantaba el gol. Hidalgo remató de cabeza. ¡Y Volpi! ¡Acá viene el robo precisamente, no tiene tiempo para pegarle! El que regresó para marcar su habilencia, el balón que queda vivo ahí. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Derrayado! ¡No bueno! ¡Qué vivo gol! ¡Volazo de Romo! ¡Fútbol en tus manos! ¡Tencer! Pues mira las cosas, la jugada donde habían combinado bien por el centro. El servicio picado, el rechazo y le cae justo de frente a Luis Romo que tiene el mérito de meter la pierna izquierda. Llega Sebastián Vegas, otro centro, otro más. Funes Mori como viene. ¡Tiro de esquina a Ustari! ¡Qué bien la tocó Funes Mori! ¡Qué bien la tocó! ¡Salió! ¡Salió bombeado! ¡Iba cayendo el balón! ¡Atacadón de Ustari! ¡Y quedó mejor! ¡Nuevamente el servicio! ¡Bol! ¡Bol! ¡Denoso! ¡Bol! 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 ¡Le hicieron un bombón! ¡Le hicieron un bombón! ¡Fútbol en los manos! ¡Tencer! ¡Allá viene Leo! ¡Allá viene Leo en el toque! ¡El remate! ¡Ochoa! ¡Ochoa sale sensacional! ¡Cuando John Meneses ya levantaba el balón! ¡La gente coreaba el tercero! ¡Pero lo evitó Guillermo Ochoa! ¡Muy buena salida de Guillermo Ochoa! ¡Achica perfectamente bien el ángulo! ¡Y levanta las manos al final! ¡Porque el toque!